Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos en C7 Negocios, el programa de los emprendedores. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy, como siempre, un gusto y un placer que nos acompañe. Hoy vamos a platicar sobre un tema que sin duda le interesa mucho a los emprendedores y es que cuántas veces no hemos tenido un sueño de poderlos convertir en nuestro propio jefe, de tener nuestra propia empresa, de ir gestionando nuestro propio negocio a extremo tal que lo podamos consolidar y se pueda desarrollar generando riqueza en la comunidad donde vivimos. Bueno, ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy a propósito de la existencia de algunos programas, incluso institucionales que permiten a todos aquellos soñadores encontrar una nueva propuesta y una nueva alternativa en el mundo de los negocios. ¿Cuántas veces nos quedamos sin empleo y simple y sencillamente se nos cierra el mundo? Pues existen instituciones que brindan apoyo y nos ayudan a cumplir este sueño. Así es de que hoy le queremos invitar para que nos acompañe en esta emisión porque le vamos a platicar de estas propuestas, en qué consisten, cómo se dan los apoyos, cuáles son los requisitos que se necesitan e incluso le tenemos en esta emisión de C7 Negocios un caso de éxito. Una persona que pues simple y sencillamente trabajaba para una empresa y hoy se ha convertido en su propio jefe en la búsqueda de crecer ya no sólo a su familia en cuestión económica, sino crecer en su entorno. Y hoy vamos a platicar sobre este tema y es que a propósito del Servicio Nacional de Empleo Jalisco entregó ya los primeros proyectos de su programa de fomento al autoempleo que apoya a las y los jaliscienses con mobiliario, máquinas, herramientas, que les permite desarrollar una actividad por cuenta propia con montos que van de los veinticinco mil a los ciento treinta y cinco mil pesos. En esta ocasión un caso de éxito, en este caso de repostería Yesarí, pues se puede consolidar precisamente y constatar los beneficios y las bondades de este tipo de programas. El compromiso del gobierno de Jalisco es promover mayores oportunidades de empleo en la entidad. Jalisco tiene buenos resultados por los negocios que se han abierto a través de este programa han logrado perdurar las metas alcanzadas. Se reflejaron el año pasado con doscientos veinticinco proyectos productivos y quinientos quince empleos generados a través de ese su programa con un recurso disponible de más de nueve millones de pesos en los que se atendieron a dos mil setecientos setenta y nueve buscadores de empleo, lo que equivale a aproximadamente sesenta y dos por ciento de beneficiarios de los proyectos que se estuvieron recibiendo. Los requisitos para ser beneficiario de fomento al autoempleo son el principal, ser mayor de dieciocho años, tener experiencia en la actividad relacionada, vamos a profundizar en cada uno de estos requisitos, si la persona que requiere el apoyo no cuenta con la experiencia, pues también hay alguna alternativa y una propuesta, elaboración y entrega de proyectos que sea viable y rentable, así como la firma de carta compromiso que le permite consolidarse y permanecer en desarrollo dentro del sector. Y hoy para platicar en torno también a este tema, vamos a hablar sobre el sector de la repostería, la industria de la panificadora en Jalisco, que ha generado en los últimos años un total de medio millón de empleos directos, esto nomás para que se dé una idea de qué tipo de empleos son en los que nos podemos este involucrar cuando estamos hablando de proyectos del fomento del autoempleo, el sector está conformado por ciento cincuenta de empresas en la entidad, las cuales conforman la tercera fuerza empleadora del país, tan solo en el dos mil quince el consumo de pan creció un tres punto dos por ciento, lo que representa noventa y cuatro mil toneladas de harina. El pan es un alimento básico en la dieta de los mexicanos, con un consumo per cápita de treinta y cuatro kilos al año, de los cuales setenta o setenta y cinco por ciento es pan blanco. La industria panificadora en el país deja una derrama económica de ciento dieciséis mil millones de pesos y alrededor de treinta y siete mil millones de pesos en el consumo de materias primas. Así es como está operando en este momento el sector de la repostería, un sector en el que se ha involucrado una de nuestras invitadas, que es un caso de éxito, y le damos la más cordial bienvenida a María Yesenia Herrera López, ella es beneficiada del programa fomento al autoempleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buenas noches, bienvenida. A sus órdenes. Bueno, también nos acompaña y queremos agradecer la presencia aquí con nosotros en C7 de negocios, porque trae buenas noticias, noticias que permiten al emprendedor, pues, cumplir sus sueños, cumplir sus expectativas durante este dos mil dieciséis, y es Gilberto Ortega Valdés, director general del Servicio Nacional de Empleo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián, muchas gracias. Buenas noches, Yesenia. Un gusto volverte a ver. Buenas noches, licenciado. Bueno, y es que ellos se conocen bien porque pues han trabajado de la mano precisamente para poder consolidar el proyecto de Yesenia, que tiene que ver con la repostería Yesari. ¿Está bien dicho? Yesari. 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 La pronunciación es Yesari, que por cierto me decías, es el nombre de tu hija. Sí, el nombre surgió como una fusión de Yesenia, el nombre de tu servidora y el nombre de mi esposo, que es Ariel, y nuestra hija lleva ese nombre y se nos hizo algo muy original, algo vaya único para nosotros, porque también queremos ofrecer algo único para nuestros clientes. Queremos ofrecer, si bien es cierto, comentabas, repostería, pero también un área que es muy importante en este momento, que es la salud del paciente diabético. Dentro de nuestra área de repostería, estamos pensando en aquel paciente diabético y paciente que es intolerante al gluten, a lo que son los pacientes celíacos. Claro. Bueno, pues es importante mencionar que existen varias propuestas, varias alternativas para ir desarrollando los negocios y bueno, en el caso de ustedes, están encaminados a la salud a propósito de la preparación o elaboración de la repostería. Sin embargo, la innovación se ha convertido en uno de los, digamos, puntos esenciales para que muchas de las empresas puedan crecer, se puedan desarrollar y puedan posicionarse en los mercados. Si les parece bien, voy a lanzar a nuestro público la alternativa de que se pongan en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, el 3030 5307, que está a su disposición desde este momento, para que participe y nos haga llegar sus preguntas en torno a este tema. Hoy estamos hablando del fomento al autoempleo. Si tiene dudas de cómo opera este programa, cuáles son los requisitos, cuál es la estrategia en la que se puede, pues, obtener el apoyo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es el momento de que marque nuestros números telefónicos, hoy con dos convocatorias, una que es el paquete ejecutivo de FOJAL, que bueno, incluye una agenda, un termo, por ahí un cilindro para agua, y otro paquete, ahí lo está viendo en su pantalla, y tenemos otro paquete que es el de los productos para los peregrinos que se van a Talpa de Allende, todos aquellos peregrinos que hacen el recorrido y que incluye precisamente el pasaporte que tiene toda la información de la ruta, que hay que seguir los destinos, es decir, los municipios que están involucrados, porque de ahí, sin duda, también sale una oportunidad de negocio. Y bueno, yo le platicaba a usted que existen nuevas estrategias que permiten consolidar una serie de proyectos, y uno de ellos es cuando las personas se quedan sin trabajo, a veces se nos cierra el mundo, no sabemos qué hacer, sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, más allá de lo que nos pudiéramos imaginar, tiene diversos programas, y uno de ellos es el del fomento al autoempleo, para poderlo entender, ¿qué es este proyecto de fomento al autoempleo? Bueno, prácticamente el proyecto de fomento al autoempleo es el único programa que tenemos que crea empleos, que genera empleos. ¿Cómo los generamos? A través de apoyos en equipo, herramientas o maquinarias que van desde los 25 mil a los 125 mil pesos. Por beneficiario. Por beneficiario o por iniciativa. De 25 mil pesos por persona, por una persona, hasta 125 mil de cinco a más personas, que sean partes de la iniciativa. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas que no se pueden colocar en un trabajo, se puedan autoemplear, ¿no? Prácticamente ese es el objetivo que tiene este programa. Aquí vemos el caso de Yesenia, que tiene la repostería. Si mal no recuerdo, le entregamos el proyecto el 5 de enero, los primeros de enero, y no solo fue a usted, en ese mismo día entregamos seis, cinco proyectos adicionales que tenían que ver con una estética, una de cocina rápida y lo de la repostería. Así es. Si mal no recuerdo. Entonces, entonces el objetivo que tiene el programa, y que afortunadamente el lunes anunciamos a los medios de comunicación la convocatoria 2016, para que todos esos buscadores de empleo que no puedan colocarse, se acerquen a las oficinas de Servicio Nacional de Empleo, para que ellos también tengan la oportunidad de autoemplearse, de abrir su negocio, y así, de esta manera, poder salir adelante. Oye, Gilberto, fuera de lo que pudiéramos pensar, y yo quiero puntualizar en este sentido, porque me decía en este momento María Yesenia, que ella había acudido a la Secretaría del Trabajo, pues también en búsqueda de una oportunidad laboral, es decir, buscamos un empleo. Sin embargo, se encontró con este programa, que resultó ser de su agrado, le favoreció convertirse en su propio jefe, obtiene los recursos económicos para poder instalar su negocio, ya es una empresa, porque ella ya se convierte desde este momento en emprendedora, y bueno, con ello, pues obviamente ir generando riqueza. Algo que me llama mucho la atención de este programa, es que además de que apoya al emprendedor, uno de los elementos importantes del propio programa, es que vaya generando nuevas fuentes de empleo, es decir, que también contrate más personas, esto va incluido, diríamos, coloquialmente, junto con Pegado. Efectivamente, el objetivo de la generación de empleos es la creación de empleos formales, ¿no? Entonces, nosotros a través de la evaluación que realizamos a 12 meses por cada una de las iniciativas, nuestro objetivo es que la empresa esté registrada ante Hacienda. El segundo objetivo que buscamos es que los trabajadores estén registrados ante el Seguro Social. Y el tercer objetivo es que hayan generado algún empleo adicional al de la iniciativa inicial. Ya que hayan cumplido esta serie de requisitos, nosotros damos a bienes y las facturas de todo el equipo y la herramienta a las personas, a los beneficiarios, sin cobrarles ni un solo peso. Eso. Lleva mucho la atención la formalidad. ¿A ti te trajo beneficios estar dentro de la formalidad? Claro que sí. Algo muy importante, lo primero es, simple y sencillamente, actualmente debemos de cumplir con ciertos requisitos. Si yo quiero que mi negocio se publicite, tendré que hacer todos esos pasos ante todas las dependencias. Y eso a la vez me trae a mí beneficios, porque mientras yo tenga la seguridad de que no infrinjo ningún reglamento del municipio, yo podré hacer mis lonas. Primero, tranquilidad. Así es. Y segundo, beneficios, porque puedes obtener financiamiento, puedes obtener los apoyos institucionales y sobre todo el contar con una identidad. O sea, es decir, puedes empezar a promocionar tu negocio. Así es. Ahora, ¿desde cuándo surgió? ¿Desde cuándo surgió la propuesta en el caso de Yesenia y la repostería Yesari? Bueno, realmente para nosotros fue echar a andar todos esos conocimientos. Tuve la oportunidad de tomar cursos en el SECATI. Me especialicé en panadería, repostería, pastelería. Y bueno, buscando una oportunidad de trabajo, encuentro la convocatoria. Y fue cuando leí todos los requisitos, vi que los cumplía, que era un buscador de empleo. Y apliqué. Fui a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo y apliqué a esta convocatoria, ¿no? Y es ahí cuando decidí. Creo que es momento de que Yesari salga a la luz, de que todo lo que de alguna manera hemos aprendido, pues sea un beneficio también para la comunidad, ¿no? Bueno, antes de irnos a la pausa, yo me quiero quedar con dos elementos muy importantes. Primero, es animarse, animarse a tomar la decisión de decir, sí podemos salir adelante, vamos a montar un negocio. Segundo, la capacitación, que es fundamental, tú te capacitaste antes de establecer tu negocio para irlo formando, irlo consolidando. Y en la parte, pues digamos, institucional o administrativa, pues el marco de la formalidad, que me abre las puertas y que me da oportunidades dentro del mundo de los negocios. Y le parece bien, vamos tomando nota de estos elementos. Y si usted tiene alguna pregunta en torno a cómo hacer los trámites para poder adherirse a esta convocatoria, que por cierto, ahorita está abierta la convocatoria para todos aquellos que quieran integrarse a este programa de fomento al autoempleo, pues lo puedan hacer. Treinta, treinta, cincuenta y tres, cero siete, el número telefónico para usted. Y tenemos el paquete de fojales, el paquete ejecutivo, o también los paquetes para los peregrinos que acudan al municipio de Talpa de Allende. Vamos a la pausa, regresamos con más de C7 Negocios. Bueno, ya estamos de regreso con usted y tenemos muchas llamadas de nuestro público. Les agradecemos a las personas que están marcando el treinta, treinta, cincuenta y tres, cero siete, están haciéndonos algunas preguntas en torno al tema que estamos abordando el día de hoy. Fomento el autoempleo y un caso de éxito, repostería Yesarí, que bueno, pues esta repostería ha surgido precisamente a través de los apoyos de fomento al autoempleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco. Luis Alberto Silva, de la Colonia Real del Sol, dice, para las personas de apoyos, dice, soy trabajador de mototaxi, que no es mío, y me dan una liquidación, doscientos pesos, de lo que nos comenta. ¿Nos podrían apoyar, por ejemplo, con un préstamo para comprar uno propio y poderlo trabajar? ¿Hay cabida para este tipo de apoyos? Los apoyos que nosotros otorgamos vienen siendo para negocios, iniciativas que tengan que ver con la transformación de materia prima. O sea, en este caso, por ejemplo, reposterías, textiles, carpinterías. O sea, que se compra el insumo, se transforma y sale otro producto. Efectivamente. José Barrios García, de la Colonia de Constitución, manda saludos a su servidor, a nuestros invitados. Gracias. Dice que hay alguna empresa para capacitación de forma directa a discapacitados. De hecho, hay un programa en la Secretaría del Trabajo que apoya a las personas con discapacidad. Sí, es una estrategia que se llama Abriendo Espacios. En este programa buscamos colocar a las personas con discapacidad de adultos mayores a un trabajo formal y, aparte, los dotamos con el tema de las capacitación para el autoempleo, para que tengan alguna habilidad, etcétera, que ya sean relaciones nosotros con instituciones educativas. Héctor Ortiz, de la Colonia Prados, manda una felicitación al programa. Muchísimas gracias, de Prados, Providencia. Israel Castellanos, de Jardines del Sur, dice, yo asistí al programa, pero no me aceptaron mi propuesta. Supongo yo que quizás no encajaba dentro de los requisitos. Ahorita vamos a puntualizar los requisitos. Ya mencionábamos en este instante, pues, que precisamente son ciertos elementos y el apoyo está encaminado a determinado sector. Andrés Castillo, de la Colonia Vallarta, dice que le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias. Juanita Esparza, gracias, de Artesanos, manda saludos a su servidor. Dice que, bueno, que seguimos solicitando propuestas para los que buscamos empleo. Los buscadores de empleo, además, también hay una página en la Secretaría del Trabajo donde usted puede accesar y, bueno, ahí... Es www.empleo.gov.mx O lo esperamos, le invitamos a las oficinas del servicio ahí en degollado número 54, ahí en costado de Plaza Tapatea. Bueno, pues, ahí tiene usted la página en pantalla por si quiere tomar nota de ella para que pueda realizar la búsqueda. Hoy también es miércoles de bolsa de trabajo, ¿eh? Si usted está buscando empleo, nos puede hacer llegar sus perfiles, que debe de incluir nombre completo, edad, escolaridad, tipo de trabajo que le gustaría encontrar y con mucho gusto toda esta información la vamos a proporcionar al Servicio Nacional de Empleo. María López de Las Águilas, ¿puede entrar el negocio de una cafetería y uno de... o uno de joyería en plata en un centro comercial? Eh, de cafetería, sí, el de negocio de plata... De joyería. De joyería lo tendría que revisar, eso no estoy seguro, pero el de cafetería, sí. Ese sí es un hecho. Bueno, también se comunicó con nosotros, Mónica, usted la conoce, ha estado aquí con nosotros en muchas ocasiones, nos está recordando que este viernes 19 de febrero lanza la convocatoria para participar en una café conferencia, emociones que sanan, emociones que enferman. Ella nos ofrece información a través del número telefónico 40 40 20 80 y 33 10 80 61 37. Pone a disposición de nuestro público, Mónica, que por cierto ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros y nos está compartiendo. Ella se comprometió, de hecho, a ofrecer un ciclo de conferencias en favor del público de C7 Negocios. Bueno, pues ya está abriendo, ya está iniciando con estas jornadas, ya se puso en contacto, gracias a Mónica. Bueno, estamos platicando sobre este programa de fomento al autoempleo. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que hay que cubrir para poder acceder a él? Bueno, prácticamente el principal requisito es que sea un buscador de empleo, ¿no? Que no tengamos trabajo en ese momento. Efectivamente, que no tengan trabajo, que no se hayan podido colocar. Ellos ya son para poder ser beneficiados. Ya son candidatos. Candidatos para ser beneficiados de este programa. El segundo requisito que sí le solicitamos a todas las personas es que asistan a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo con una copia de su credencial de lector y una copia de CURP. En ese mismo momento que ellos van les dan una ficha y les agendan una cita informativa. Es una plática informativa que esa plática es clave para ver los candidatos a ser beneficiados. Es una plática informativa donde se les enseña los requisitos, los procedimientos, la integración de la documentación, una integración de un proyecto, de un proyecto productivo y también se le solicitamos un estudio de mercado de la iniciativa, en dónde va a estar abocado. Si en esa misma ubicación hay negocios del mismo giro, esa serie de documentos en las que lo solicitamos. Pero en esta plática informativa nosotros les enseñamos a la gente todos los requisitos necesarios y aparte nosotros les vamos dando acompañamiento a las personas. Ahora Gilberto, también esto hay que puntualizarlo porque, bueno, pues este tipo de requisitos están ideados con el propósito de que el negocio se consolide, es decir, que pueda dar resultados. Por ello se tiene que hacer ese plan de negocios, se tiene que ver esa localización de la competencia para determinar si va a haber esa oportunidad de que se pueda desarrollar, porque lo que se busca es que se consolide en cada uno de los negocios. Que sean casos de éxito, que sean lugares de generación de empleos. Esto es lo que buscamos. Bien, en el caso, por ejemplo, de María Yesenia Herrera, tú te encontraste con la Secretaría del Trabajo, estaba esta oportunidad, viste una propuesta, ¿cuánto tiempo tardaste en obtener tu apoyo para poder consolidar tu sueño? Realmente, yo sentí que fue muy poco tiempo, la verdad, el 22 de diciembre me notificaron que ya tenía mi apoyo, entonces para mí fue muy rápido, creo que una de las cosas que donde invertí más tiempo fue precisamente en armar mi propuesta, desde conocer costos, quiénes serían mis proveedores, a qué precio sería el más indicado para ser competitivo en el mercado, qué producto era el que iba a enfocar como producto líder para hacer que mi negocio fuera, sea rentable. Y también conocer la colonia, ¿no? Tener lo que es el local y tener algo presupuestado para tener también los gastos iniciales de operación del negocio. Bueno, porque también este es otro de los puntos importantes a resaltar, el hecho de que recibas un acompañamiento al momento de ir realizando tu trámite para que pueda de alguna manera dar resultados, eso por un lado, y por otro también el que tengas con todos los requisitos, ¿fue difícil para ti obtener los requisitos que se lanzan dentro de este programa? No, yo diría que fue bastante fácil, creo que es una cuestión de iniciativa completamente personal, porque sí hay que ir a hacer tus cotizaciones, hay que tomarte el tiempo para hacerlo de manera muy personal, y tú mejor que nadie, con la experiencia y el conocimiento de qué producto quieres lanzar al mercado, puedes hacer tu comparativo, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea muy personal y eso depende mucho de tu propuesta, ¿no? Yo creo que mientras mejor armadas llevemos nuestra documentación, pues tenemos mucho más facilidades para que nos den el apoyo de manera inmediata. Y, Sena, nos mencionabas, tú no recibiste recursos efectivos, es decir, el dinero en específico, sino más bien tú propones dónde se puede adquirir el equipo y las autoridades, en este caso, de forma institucional, adquieren ese equipo y se lo entregan. Esto es a fondo perdido. Efectivamente, al año que cumplan los requisitos que ya te comentaba, que estén inscritos ante Hacienda, que estén registrados en el Seguro Social, que hayan generado algún empleo adicional y que cumplan con los permisos del ayuntamiento para el negocio, nosotros damos las facturas de todo el equipo a las personas beneficiadas. Bien, nos está preguntando Álvaro Ruiz de la Colonia Centro, ¿cuáles son los teléfonos en los cuales pudiera obtener mayor información para participar en esta convocatoria? Los requisitos, bueno, ya los hemos venido mencionando, pero con mucho gusto los recordamos. Mire, es en el 3668-1681, extensión 31311 y 31312. Ahora, la bolsa en este momento, la convocatoria está abierta, hay capacidad para poder atender a buscadores de empleo que quieran convertirse en su propio jefe, ¿tienen que acudir directamente a las instalaciones, hay algún trámite quizás vía internet? No, en este caso sí tienen que acudir a las instalaciones del Servicio Nacional de Empleo, hay un degollado número 54 a un costado de Plaza Tapatía, en el mero centro de Guadalajara, tenemos un horario de ocho y media de la mañana a cuatro y media de la tarde, ahí con su copia de credencial del elector y con su copia del CURP, ahí mismo les vamos a agendar su cita para la plática informativa. Gilbert, hay un estimado de cuántos emprendedores han resultado beneficiados por este programa. En el 2015 logramos beneficiar a 515 jaliscienses, tuvimos un presupuesto de alrededor de 9 millones y 600 mil pesos, ahora gracias a las gestiones del gobernador Aristóteles Sandoval y del secretario del trabajo Héctor Pizano y el apoyo tanto del gobierno de la república, logramos incrementar ese presupuesto un dieciocho por ciento, ahora estamos llegando casi a 12 millones de pesos, lo que nos va a permitir ayudar a casi 700 jaliscienses en este año. O sea, 700 proyectos que usted puede aprovechar, puede ser uno de estos 700 proyectos que podrían estar trabajando y generando riqueza en el estado de Jalisco. Bueno, estamos cerrando ya prácticamente el programa, pero no queremos despedirnos sin que antes nuestra invitada nos platique sobre su negocio, dónde te instalaste, cómo diste, si ya tenías un local, lo estás estableciendo, cómo operas, nos decías que tus vecinas fueron las primeras que tocaron la puerta y dijeron, sabes que queremos consumir los productos de esta repostería. Así es, inicialmente empecé con mis vecinas, empezaron a conocerme, a pedirme el pastelito para los festejos de sus familiares y cuando vi la convocatoria dije, pues yo creo que ya es momento de hacerlo algo más formal, nos dimos a la tarea de buscar un local, estoy ubicada en nuestra repostería Yesari, está en Ignacio Ramírez, 1481, ahí en la colonia Chapultepec Country, exactamente, hace esquina con Jaime Nuno, es un local muy bonito, digo, este... ¿Qué puedes decir tú, verdad? Es tu local. Es mi local, es mi sueño y algo que ofrecemos es toda la repostería, hecha de manera muy artesanal, con el sabor de casa, pero también queremos ofrecerles algo único, ¿no? Algo que sea diferente en cuanto a servicio. Y por eso yo les invitaría que pasen, ¿no? A Ignacio Ramírez, ahí me pueden encontrar. ¿Qué horarios trabajamos? Pues estamos desde muy temprano, porque esta es otra de las cosas que nos piden como un apoyo adicional en el fomento al autoempleo. Vamos para empresarios, pero también tenemos que poner más de nuestra parte, ¿no? Entonces, el horario de venta es de once a ocho de la noche. Muy bien. Y ese nos ha agotado el tiempo, pero rápidamente, ¿qué le dirías a nuestro público para que participe en este programa de fomento al autoempleo? Rápidamente, por favor. Que sí se puede, que son apoyos muy tangibles, que solo hay que cumplir los requisitos. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, recordamos el teléfono finalmente. Nos vamos. Es treinta y uno, treinta y seis sesenta y ocho, dieciséis ochenta y uno, extensión treinta y uno, tres ciento once. Gracias a nuestros invitados esta noche en C7 Negocios, María Yesenia Herrera López, beneficiaria de fomento al autoempleo, y quien es dueña de una repostería, y Gilberto Ortega Valdés, director general del Servicio Nacional del Empleo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, amigos, por el favor de su atención. A continuación, el noticiero. Muy buenas noches.